Esto pese a la evolución que ha experimentado la ex-reina de Viña desde que fue madre a través de un vientre de alquiler. La modelo argentina Luciana Salazar hace poco que se convirtió en madre hace 8 meses a través de un vientre de alquiler. Por esa razón es que su cuenta de Instagram ha cambiado radicalmente, ya que ahora la mayoría de sus fotos son de su hija Matilda. Un día te soñé y un día ese sueño se hizo realidad. Cuatro meses de sentirte, de mimarte y besarte, no tengo palabras de agradecimiento a la vida, me superaste toda expectativa, mi amor eterno e incondicional. Matilda arroba florferreiros foto arroba mimichaviveruariarte arroba bernardosever una publicación compartida por Luciana Salazar arroba salazar luli. El 23 de abril de 2018 a las 2 y 26 pdt pero hace un par de días, la rubia decidió subir una selfie, frente a un espejo, para mostrar su abdomen. Mientras Matilda hace la siesta aprovecho para hacer unos aves, escribió. Mientras Matilda hace la siesta aprovecho para hacer unos aves una publicación compartida por Luciana Salazar arroba salazar luli. El 4 de agosto de 2018 a las 1 y 4 pdt la foto está a... Punto de superar los 80.000, me gusta, en la red social, y lamentablemente, la mayoría de los comentarios se dedicaron a criticar la figura y el peso de Luciana. Mientras que otros la comenzaron a defender, armando un verdadero debate. Por esa razón es que la Argentina decidió subir una sincera reflexión a sus historias de Instagram, refiriéndose a las descalificaciones que las personas hacen en las redes sociales. Esto sucedió también cuando Luciana hizo una aparición en televisión, que nuevamente hicieron correr los rumores de una intervención estética en su rostro. En esa ocasión la modelo declaró solo haberse intervenido el busto diciendo, Cuando me las hice por primera vez, yo tenía muchas lolas y había hecho una publicidad en el exterior, tenía la plata, el dólar estaba a 4 y dije, bueno, no sé por qué se me ocurrió, dijo en un principio. Conoce más a continuación Luciana Salazar da que hablar por el aspecto de su nuevo rostro Luciana Salazar. La voluptuosa modelo argentina volvió a hacer noticia por los extremos retoques en su cara. Hace poco fue vista en un programa trasandino llamado, PH, podemos hablar, de Andy Kuznetsov, y su rostro volvió a evidenciar algún tipo de intervención estética, relacionados. Luciana Salazar da que hablar por el aspecto de su nuevo rostro Siete reinas inolvidables del Festival de Viña del Mar Nicole, Luli, Moreno comparte sus exigentes rutinas de ejercicios.